aquí tomando una cervecita en la puerta de la casa que en el patio no todo es trabajar no todo es arreglar flores pintar y engalanar también hay momentos para la contemplación de la obra a mi salud y la de todos los vecinos que vivimos en el patio marroquí